Entérese ahora de las noticias más importantes en el acontecer cristiano. Lluvías de bendiciones para cada uno de ustedes en este hermoso día. Dándole tantas gracias a Dios por darnos la oportunidad de ver un nuevo despertar. Alabamos el nombre de Dios. Como siempre, Dilcia Ufre con ustedes para llevarle las noticias a través del acontecer cristiano. Pandilla haitiana exige 17 millones de dólares para liberar a misioneros estadounidenses secuestrados. Tras la captura en contra de su voluntad de un grupo de misioneros norteamericanos, la mente detrás de dicha acción ha solicitado una millonaria suma por su pronta liberación. Mientras organismos internacionales continúan trabajando por la seguridad y supervivencia de estos. El grupo vandálico que secuestró a 17 misioneros cristianos mientras estaban de viaje para visitar un orfanato en Haití han exigido un millón de dólares por el regreso seguro de cada uno de ellos. La demanda se hizo al jefe del país de Christian Aid Ministries pidieron un millón por personas, reveló Liz Quitel, ministro de Justicia, al New York Times por medio de una entrevista telefónica. A menudo estas pandillas saben que estas demandas no se pueden cumplir y consideran una contra oferta de las familias y las negociaciones pueden llevar un par de días a veces o un par de semanas. El grupo de misioneros está conformado por seis hombres, seis mujeres y cinco niños, siendo 16 de ellos estadounidenses y uno canadiense, según especificó Christian Aid Ministries, con sede en Ohio el pasado domingo. Se sabe que los creyentes se encontraban trabajando para dicha organización de ayuda internacional cuando la banda 400 Mahuoso los secuestró el sábado. La pandilla, cuyo nombre puede traducirse a hombre sin experiencia, es conocida por su alto nivel de violencia, condado con múltiples asesinatos que se les atribuyen, secuestros de rescate y extorsión a empresarios. Ron Marx, ministro de la iglesia de los hermanos Hart Dunker en Michigan, le dijo a Detroit News que varios privados de libertad pertenecen a la feligresía de su congregación. Si bien no identificó a ninguno de los cristianos, sí reveló que el menor de ellos tan solo tiene 10 años. Nuestro enfoque principal está en Dios y su providencia para ayudarnos a superar esto, dijo Mark al portal de noticias. Jane Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, también habló sobre este suceso. Señaló que aunque no puede revelar las identidades de los misioneros por razones de seguridad, el Departamento de Estado y el FBI están trabajando juntos para traer a todas esas personas de manera segura a casa. El presidente ha sido informado y recibe actualizaciones periódicamente sobre lo que está haciendo el Departamento de Estado y el FBI para llevar a estas personas a casa de manera segura, dijo Psaki. Intolerancia en la India, el pastor Pentecostal y otros dos cristianos arrestados por entregar Biblia, artículo de interés. En una actualización reciente sobre el caso Christian Aid Ministries, que había pedido a la comunidad cristiana que orara por el regreso seguro de los misioneros, expresó su agradecimiento a los medios de comunicación y líderes mundiales por sus interés, intercesiones y ayuda brindada. También pidieron al pueblo cristiano elevar oraciones por los secuestradores para que experimenten un encuentro sobrenatural con el Todopoderoso. Apreciamos enormemente las oraciones de los creyentes de todo el mundo, incluidos los muchos Amish y Menonista que nos apoyan. La Biblia dice la oración eficaz y ferviente de un justo vale mucho. Santiago 5.16, únase a nosotros en oración para que la gracia de Dios sostenga a los hombres, mujeres y niños que están siendo rehenes, expresó la organización con sede en Ohio. En puntos más claros, Christian Aid Ministries está pidiendo a las personas que los capturados puedan encontrar la fuerza para demostrar el amor de Dios. Los secuestradores, como todas las personas, fueron creadas a imagen de Dios y pueden cambiar si se vuelven a Él, afirma. Si bien deseamos la liberación segura de nuestros trabajadores, también deseamos que los secuestradores sean transformados por el amor de Jesús, la única fuente verdadera de paz, gozo y perdón. Continuamos con más noticia. Biden levanta la prohibición de referir abortos en las clínicas de planificación familiar. Washington El gobierno de Biden revertió el lunes la prohibición que tenían las clínicas de planificación familiar de referir a pacientes para abortos, levantando una restricción de la era Trump a medida que las batallas políticas y legales sobre el aborto se agudizan desde Texas hasta la Corte Suprema. de Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que su nuevo reglamento restaurará el programa federal de planificación familiar a la forma en que funcionaba bajo la administración de Obama, cuando las clínicas podían remitir a las mujeres que buscaban abortos a un proveedor. El objetivo es fortalecer y restaurar los servicios, dijo el secretario de HHS, Xavier Becerra. Los grupos que representaban a las clínicas dijeron que esperaran que la acción de la administración de Biden lleve a unas 1,300 instalaciones locales que se fueron en protesta por las políticas de Trump, ayudando a estabilizar un programa de larga data sacudido por la pandemia de coronavirus, además de las batallas ideológicas. He escuchado que en casi toda parte del país la gente ha tomado la decisión de que las condiciones serán buenas para que regresen al programa. Dijo en una entrevista, Claire Coleman, presidenta del Grupo Coordinador Asociación Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva, mi sensación es que la gente ha estado esperando la regla. Playnet Parrendol, el mayor proveedor de servicios, dijo en Twitter que sus centros de salud esperan regresar, pero el grupo criticó para parte de la regla de la administración de Biden, que permite que los médicos individuales que se oponen al aborto no brinden referencias. La administración dijo que eso está de acuerdo con la ley federal aplicable. Conocido como título X, el programa financiado por los contribuyentes pone a disposición más de 250 millones el año para que las clínicas brinden servicios de control de la natalidad y atención médica básica principalmente a mujeres de bajos ingresos, muchas de ellas de comunidades minoritarias. Bajo el presidente Donald Trump, se prohibió a las clínicas remitir pacientes para aborto, lo que provocó una salida masiva de los proveedores de servicios afiliados a Plain Parrendol, así como de varios estados y otras organizaciones independientes. Los grupos de mujeres etiquetaron la política de Trump como una regla mordaza y las organizaciones médicas la llamaron una violación de la relación médico-paciente. Pero los conservadores religiosos y sociales elogiaron la política por imponer una separación estricta entre los servicios de planificación familiar y el aborto. Según la ley federal, las clínicas no pueden usar el dinero federal de planificación familiar para pagar abortos. Sin embargo, los que se oponen al aborto argumentan que la financiación del control de la natalidad para organizaciones como Plain Parrendol, el principal proveedor de abortos, equivale a un subsidio indirecto. El lunes, el Comité Nacional por el Derecho de la Vida criticó a la administración Biden por complementar la industria del aborto con fondos de los contribuyentes. La clínica de planificación familiar del título X atendieron a aproximadamente 3.9 millones de clientes en el 2018, pero el HHS estima que este número se redujo a casi un 40% después de la política de Trump. Continuamos con más noticias. Muere el pastor evangélico tras ser arrollado mientras conducía a su esposa e hija. El predicador fue impactado en su auto por un delincuente que manejaba una camioneta robada. Su esposa e hija, quienes también iban en el vehículo, lograron sobrevivir. Por los delitos de homicidio internacional y robo agravado, será inculpado un hombre responsable de causar el deceso de su pastor cristiano en el estado Miranda, en Venezuela. Al parecer, el maleante robó una camioneta y eventualmente chocó contra el automóvil del ministro evangélico, quien lamentablemente perdió la vida. Tarek William Saab, fiscal general de la República Boliviana de Venezuela, informó por medio de su cuenta oficial de Twitter que la víctima fue identificada como Eleazar Varela, un reconocido pastor de una iglesia evangélica. Los hechos ocurrieron en la autopista Prado del Este cuando se dio un accidente automovilístico. Al poco tiempo se dio a conocer que O. García Montes había robado una camioneta, manejó hacia el carril contrario e impactó el vehículo en el que viajaba Varela junto a su esposa e hija. Por ello, la Fiscalía 159 del Ministerio Público acusará a García por los delitos de homicidio internacional a título de dolor eventual lesiones intencionales graves a título de dolor eventual a la que se le añadirá un agravante y hurto de vehículo. Cabe mencionar que el dolor eventual se define como la persona que sabiendo que sus acciones pueden perjudicar o dañar a otras, continúan haciendo las cosas sin mirar las consecuencias. Continuamos con más noticias. Eventos fatales. ISIS se jacta de dedicarse toda una semana a matar cristianos. El Estado Islámico ha asumido la autoría del asesinato de decenas de cristianos esta semana en varios países africanos, celebrándolo como algo bueno. Esta semana nos hemos dedicado a matar cristianos. El Estado Islámico dio a conocer el Estado Islámico, recientemente mostrando fotos de las atrocidades que cometen en el Congo y Monsavique. Quienes han visto este caso concluyen que el fantástico religioso ha llegado a límites peligrosos e imaginables, pues estos musulmanes extremistas asesinan a personas solo por no proferir el Islam. Los yadistas dedicaron casi dos páginas de su semanario al Nava para narrar cómo mataron a sangre fría a varios cristianos para eventualmente quemar sus casas. Tristemente, los infieles, como ellos denominan a los creyentes, así como aquella tropa que trataron de defenderlo, fueron asesinados. Mientras atacábamos otras dos aldeas de cristianos en Monsavique y quemábamos las casas, en total matamos a 30 entre cristianos y soldados, se jactaron señalando que los indefensos residentes trataron de huir cuando los vieron llegar, pero no tuvieron compasión de ellos. Para este grupo de musulmanes radicales, los africanos que profesan el cristianismo son la excusa perfecta para ejecutar terribles ataques y derramar sangre. Basta solamente con que un terrorista sepa que una persona no comparte las aldeas del Islam para sentirse amenazado y asesine a una persona sabiendo que ellos no reciben ataques por ser musulmanes. Con esta triste y lamentable noticia terminamos en este día. Ojalá nosotros como cristianos en nuestro país, ya que tenemos la libertad de culto, podamos aprovechar el tiempo y aprovechar cada servicio y orar por esos países que están siendo perseguidos y hasta quitándole la vida. Que nosotros aquí podamos orar, pero también podamos sacar todo el beneficio espiritual para poder proclamar, anunciar el Evangelio de Jesucristo porque el fin está cerca. Muchas bendiciones.